¿Cuándo? Consultorio Fiscal Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contra... Muy buenas tardes, muy bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal en una emisión más. Este programa es un programa grabado, por lo que no vamos a dar números de teléfono en cabina y vamos a tratar el tema de obligaciones patronales ante el IMSS. Tema interesante, tema importante para evitar sanciones, para evitar multas, para evitar auditorías. Por ahí un servidor acostumbra decir más vale prevenir que una auditoría y este tema precisamente es para eso. Vamos a revisar con ustedes cuáles son las obligaciones que los patrones tienen ante el IMSS. No es una sola obligación, son muchas. Y para ello tengo un invitado de lujo, alguien más de los tantos que acostumbro invitar, que tienen en el pecho tatuado dos logos, el de la UNAM y el de la Facultad de Contradería y Administración. Producto 100% hecho en CEU, mi querido Francisco Yáñez de Desma. Muchísimas gracias, Salvador. La verdad que bien contento de estar aquí y bien orgulloso por parte de la Facultad de Contradería y Administración de la UNAM. Híjoles, en la realización de estos programas, el invitarme, la verdad para mí un gran orgullo. Gracias. Gracias, gracias a ti por aceptarlo. Bueno, eres licenciado en Contradería por la Facultad de Contradería y Administración de la UNAM. Sí. Especialista también por la misma facultad. Maestro en Administración de las Contribuciones también por la propia facultad. Catedrático de la facultad de esta facultad y coordinador de sección de la revista de consultorio fiscal. Así es. De esta facultad. Este, y bueno, algo que no es de la facultad, socio director de tu firma de impuestos, Aletos y Yáñez, SC. Es correcto, muy bien. Entonces, te estamos trayendo un gran especialista, alguien que me consta que sabe de seguro social, que puede hablar bien de seguro social y que maneja perfectamente el tema. Y yo quisiera empezar, pues, por la señal, ¿cuál sería la primera obligación, pero no por el orden en el que aparezcan en la ley, sino, quisiera yo hablar de cronológicamente, si te parece, ¿no? Me parece bien, me parece bien. ¿Cuál podríamos decir que es la primera obligación de un patrón ante el seguro social? Primero se tiene que inscribir el mismo, él tiene, pero vamos a verlo así, en el tema de, al constituir una empresa, en ese momento ya a lo mejor nos vemos, nos visualizamos a lo mejor de que vamos a tener trabajadores y tenemos que inscribirnos en el seguro social. Pero antes de tener este registro en el IMSS, pues, tenemos que tener un registro en la Secretaría de Hacienda, un registro también en el RFC, y también antes, si lo vemos, al momento de constituir una empresa, pues, precisamente fuimos al notario, a lo mejor para dar fe a los socios y poder constituir una sociedad. Tal vez, desde ese momento estamos creando una, vamos, una sociedad, y la cual puede tener trabajadores, y por eso, de forma cronológica, me gustaría verlo, el tema de constituir la empresa, el registrarnos en Hacienda, y el ir al seguro social a inscribirnos como patrones. Ok, si yo trabajo como persona física con actividad empresarial, mi querido Paco, pero en este momento no tengo trabajadores. Déjame inventar, empecé a trabajar, empecé con mi empresa en abril del 2023, y solamente con mi actividad es suficiente. Sí. ¿Tendría yo que inscribirme en ese momento en el seguro social? No estoy obligado, no tengo trabajadores, y entonces, tal vez en ese momento, pues, vamos, el que tenga un registro, el seguro social no me reconoce, incluso la opinión de cumplimiento para el seguro social, me va a reconocer que sin trabajadores está negativa, no hay relación, no hay vínculo con ellos. Entonces, no vale la pena hacer el trámite, sino hasta que vaya yo a contratar a mi primer empleado. Es correcto, sí, debo tener un trabajador. Cuando contrate a mi primer trabajador es cuando me voy a tener que inscribir, y aquí es donde yo quiero empezar a desmenuzarlo, porque esa alta, Paco, ¿es una alta sencilla? No, para nada sencilla. Porque nuestras autoridades dicen que todo es muy fácil. Así es, es una fila bastante grande donde tenemos incluso que ir, incluso con una información previa, que nosotros ya hicimos una inscripción previa en la página del seguro social, donde anotamos los datos para la inscripción, y tenemos que ir a llevar la documentación a la ventanilla para inscribirnos. Pero, ese trámite que te van a pedir desde un croquis, de dónde se encuentran ubicadas las instalaciones, y cuál es la unidad del seguro social que te corresponde de acuerdo a tu domicilio, pues va a ser algo que también tendremos que... Bueno, déjame decirte, cuando yo empecé, en una hojita, hacías un cuadrito y ponías los nombres de las calles y ponías un puntito. Pero, oye, hay tecnología que te puede decir, ¿no? ¿Qué puedo usar para no tener que hacer ese dibujito y decirle, mira, y aquí está esto y aquí está esto otro? Podemos utilizar tecnología como Google Maps y donde podemos visualizar las calles y a lo mejor tener... Hasta la fachada. Hasta la fachada y tenerlo, exactamente. Y describir el domicilio para efectos de que el seguro social sepa en dónde estamos ubicados, dónde operamos. Y, pues, bueno, también vendrá información sobre si soy persona moral, escritura, los poderes del representante que va a realizar el trámite, los temas también que acompaño de mi registro federal de contribuyentes. Si soy persona física, pues, bueno, también deberé de acompañar mi CURP, vamos, para poder dar la identidad a lo mejor a la persona que va a registrarse. ¿Ahí tendré que describir las actividades que realizo en ese formato? Sí, fíjate que tengo que describir las actividades porque de aquí hay cinco clasificaciones en el seguro social. Y yo voy a quedar registrado con una de esas cinco, de acuerdo a cuál es la actividad a lo mejor de mayor riesgo, la actividad que se encuentre a lo mejor catalogada con el mayor riesgo, se describe para efectos de reconocernos, de acuerdo al reglamento de afiliación y clasificación de empresas. Son cinco clases de riesgos que están numeradas con números romanos del uno al cinco. Es correcto. Donde la uno es donde menos riesgo tengo. Así es, es el riesgo ordinario de vida, digamos que el mismo riesgo que tendría, el que me podría suceder en casa. Pero fíjate que yo pondría ya seis. Ah, muy bien. Debo decir por qué. A lo mejor pondría yo la clasificación cero, pero nunca he aprendido, nunca he sabido cómo se pone el cero en romano, pero bueno, de veras nunca he sabido, pero no sé cómo se puede hacer eso. Pero bueno, pongamos una clasificación cero. Eso lo he dicho. Los que trabajen en casa, porque el solo hecho de salir de casa hoy es un riesgo. Sí lo es, sí lo es. Y entonces ya estás corriendo un riesgo y ese riesgo tiene que ser clasificado por el Seguro Social. Sí, efectivamente. Y en ese tema de salir, puedes tener más riesgo que estar en tu propia casa. El salir puede ser el tomar el transporte, que algo suceda. Y de hecho eso se considera como un accidente de trabajo y está protegido con todos los beneficios que tendría el cubrir el riesgo de trabajo. Ok, ya que estamos hablando de obligaciones de los patrones y me estás diciendo que yo como patrón me tengo que inscribir ante el Seguro Social cuando tenga mi primer trabajador, tristemente, y te lo voy a decir casi tristemente, hay muchos patrones en este país que omiten ese trámite y que le pagan a los trabajadores inventando no sé qué tantas mafofadas, que si es una beca, que si es un honorario, que si es, no sé, ponen muchas tonterías. Entonces, ¿qué le podrías decir tú a esos patrones que tienen empleados y que no los registran o que tienen nada más a 5 de 20 registrados? Claro, claro. Fíjate que algo que me gusta y precisamente lo que les muestro es la lista del costo de capitales constitutivos. Es una lista que me encantaría que quienes nos oyen estén al pendiente de una lista de tres diferentes clasificaciones, lo que te cobre el Seguro Social por darte la atención. Y los costos no son nada económicos. Podemos ver que los costos pueden llegar a ser mucho más caros incluso que los que te cobraría el hospital más caro, más lujoso. Y así te pone desde el tema de mandarte una ambulancia, el cobro de especialistas, una venda, una medicina, una noche de hospitalización. En terapia intensiva con valores de 70 mil pesos la noche, la noche. Nada más distancia. Así es. Más la atención. Así es, andre. Yo lo que les digo a mis alumnos es, a ver, ¿te saldría más barato hospedarte en el hotel más caro de México? Es correcto, es correcto. ¿Una noche? Sí. Que una noche de hospitalización en el Seguro Social en Capital Constitutivo, aunque te toque camilla en el pasillo. Y como hemos visto ahora las cuestiones, sobre todo en los años anteriores del COVID, que los tenían hasta en sillas. Así es. Bueno, si es un riesgo de trabajo, te va a salir con molumbre. Sí, totalmente. Todo eso se suma y pasa mucho este tema de que a veces el trabajador llega y a veces en estado inconsciente y a la familia se le pregunta, oiga, ¿tiene seguro social? Y dice, no sé. Pero trabaja, sí, allá en la constructora de enfrente. Saben los datos y los tienen. Y por eso lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes que el Seguro Social me va a proteger como empresa y a mi trabajador. Sabías tú que si yo tengo un accidente, toco madera, y me recoge cualquier ambulancia y me pregunta, ¿qué le pasó? Pues, me está viendo, me atropellaron. Claro. Ok, ¿y a dónde iba? A mi trabajo. Eso. Esas, todas esas ambulancias tienen la instrucción de, en el momento en que yo diga, voy a mi trabajo, llevarme al Seguro Social. Oh, interesante, porque tienen la atención y deberías de estar asegurado. Si tú dijiste, es que salí de mi casa, iba yo hacia el trabajo, o venía del trabajo hacia mi casa, y una ambulancia te auxilia, está obligada a llevarte al Seguro Social. Y en el Seguro Social van a preguntarte, ¿qué le pasó? Pues iba yo hacia el trabajo, o venía del trabajo y me pasó esto. En ese momento el Seguro Social va a verificar que tú estés registrado con tu patrón. Sí. Y si no, que Dios te haga reconfesado. Capitales constitutivos. Totalmente, así es. Sí, sí, la lista no es nada económica y puede ser algo de lo que uno está protegido, la muerte, el accidente, la enfermedad de trabajo. No sé si te ha tocado, pero a mí me ha tocado ver empresas que desaparecen. Sí, sí, sí. Por capitales constitutivos. Sí, sí, sí. Un capital constitutivo puede hacer que un negocio, ya, se acabó el negocio. Así es. Sí, me tocó en una ocasión un chavo que el contador no me hizo caso, pues tengo cinco días para darlo de alta. No, ese es un mito, sí. A ver, platícame de ese mito. Sí, sí, porque mira, fíjate que te dice que podrás registrarlo y habla en características generales, en las obligaciones de registro, pero no lo mismo en el capítulo de riesgos, porque en el capítulo de riesgos dice que la responsabilidad es totalmente del patrón. Aunque éste hubiera tenido los cinco días previos para registrarlo, sigue siendo su responsabilidad. De él corresponde. No lo puedes inscribir el mismo día y decir, hoy lo inscribo, hoy se accidentó, esto ya sucedió. ¿Qué sucedió primero, el accidente o el alta? Ajá, exacto. Ok, este programa se transmite en miércoles, hoy miércoles, cinco días hacia atrás, podríamos decir el jueves de la semana pasada. Ok. El jueves de la semana pasada, o déjame ponerlo mejor, el viernes de la semana pasada entré a trabajar con el patrón A. Eso. Que se inscribe a sus trabajadores, pero el contador o la persona encargada de hacer el registro se le olvida. Ok. O dice, tengo cinco días. Sí. Eso fue el viernes. Entonces, y el martes, me accidento, ya sea en el trabajo o camino al trabajo. ¿Puede la empresa decir, pues estaba yo dentro de mis cinco días y lo doy de alta y atiéndelo? No, 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 porque es accidente de trabajo. Todo esto queda en responsabilidad del patrón que debió de haberlo inscrito y para que tuviera la atención. Y es que el tema del seguro social que el patrón va a pagar, vamos, va a financiarlo completamente con esa prima, pero también tiene una atención diferente de lo que corresponde el seguro de enfermedades. Aquí te atienden, incluso lo que comentaste del trayecto de trabajo, estás protegido con el 100% del sueldo desde el primer día y todo este tema de protección que es muy diferente al de enfermedades, pues es responsabilidad del patrón que siempre hubiera tenido el seguro social. Ok, entonces tú me estás diciendo que yo tengo que, estoy sacando a conclusión, porque no me lo has dicho, que yo tendría que decirle al trabajador, a ver, siéntate ahí, no hagas nada, espérame tantito, primero te inscribo, veo que quede la alta y después te pones a trabajar. Así es, tendría ya que estar registrado. Esa tendría que ser la mecánica. Sí. Amigos, por favor, esos cinco días que aparecen en la ley, táchenlos, no existen. Así es. Puedo, este, Francisco, hoy miércoles contraté a una persona. Ok. Va a entrar a trabajar mañana. Muy bien, muy bien. ¿Puedo darlo de alta desde hoy con fecha de mañana? Existe una afiliación previa y con esa afiliación previa que me permite el reglamento, yo podré tener la protección que cuando comience a trabajar. O cuando salga de su casa para venir para trabajar. Ya, al menos, exactamente, desde que ya salió de su casa, primer día, tiene razón, ni siquiera se ha presentado en la empresa y ya tuvo a lo mejor su accidente, estaría protegido. Y entonces no me van a fincar un capital. No, 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 esa es la gran ventaja que a veces no vemos. El patrón está protegido de que cualquier accidente, vamos a pensar el tema hasta la muerte del trabajador, el trabajador, pues el patrón está protegido de que él no tiene que, vamos, responder en ese caso por el trabajador. Ya lo hizo en el momento en que lo inscribió. Pero, en ese momento, él cumplió con su obligación, no solamente fiscal, sino también entendiendo que le está extendiendo esta protección y el trabajador, pues bueno, pues va a recibir toda esa atención médica. ¡Wow! De verdad, de verdad, mi querido Francisco, cada vez que platico contigo aprendo. Este, bien, ya lo inscribimos. Eso, muy bien. Ya, ya como patrón me inscribí. Ya inscribí a mi trabajador. ¿Ya se acabaron mis obligaciones? No, 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 mira, ya de que también, desde que me inscribí, ahí comenzó un tema de lo que era dar de alta la actividad con una prima de riesgo, que voy a quedar en una clasificación. ¿Yo tengo que decir cuál es mi prima de riesgo? El patrón tiene que clasificarse, encontrarse en el reglamento de clasificación de empresas y dentro de la actividad y de acuerdo a lo que desarrolla, él va a encontrar cuál es la que le corresponde. Sí tenemos que aventarnos un clavado. Yo tengo que hacer la autoclasificación. La autoclasificación de la empresa. Y en esa, pensar que vamos a pagar por el primer año con la prima media. De la clase que me corresponda, uno o cinco, del uno a las cinco. Y que van los porcentajes, vean, la prima mínima es el .5% y la prima máxima el 15%, pensando que a lo mejor esa del 15% va a llegar tal vez una empresa que va aumentando, porque incluso una constructora que estuviera con la clase 5, ella va a comenzar con la prima media de .74, casi 75, que sería la mitad del 15%. 7.5% más o menos de prima. Ándele. Y entonces, cada año tiene que medir su siniestralidad, tiene que medir la prima de riesgo en una declaración informativa que presentamos en el mes de febrero. Y con esta, puede ser que esa prima aumente o disminuya. Y esta tiene un tope, no puede aumentar más de un 1%, y lo cual, para qué llegar, tampoco disminuir de golpe. Es más o menos 1% cada año. Eso, es correcto. Y estos factores, fíjate que son factores que están en base al riesgo y que vienen desde incapacidades por riesgo de trabajo, pensiones otorgadas por riesgo, muerte del trabajador. En el año, si hay una defunción, definitivamente vas a subir ese 1%. Lo mismo si hay porcentajes de una invalidez permanente por motivo del riesgo, también vas a tener también seguramente que ir escalando. Pero entonces, para que una constructora llegara al 15%, tendrían que pasar varios años. Como 7, 7 años y cachito. Es correcto. 8 años. ¿Cómo también se dan los casos que si en algún momento esa constructora no tuvo accidentes y va a disminuirla, pues para que pudiera disminuir hasta la mínima, también tendrían que pasar los mismos 7 años? 7 años. Y si ya subí al 15 y quiero irme a la mínima, van a pasar 15 años. 15 años para que pase. O sea, le voy a hacer la fiesta a la quinceañera del Seguro Social, ¿no? Es correcto. Es una responsabilidad con la cual el patrón queda comprometido de que año con año va a medir la siniestralidad. Ya entendí. Por eso de repente llego a algunas empresas y veo unos letreros que dicen tantos días sin accidentes. Sí, es correcto. Ellos siguen. Incluso también existe un programa de seguridad y higiene que incluso podrían tener uno de los elementos, disminuirlo. Un factor de prima que se considera de 2.3 pudiera quedar en 2.2 si es que llegas a tener las medidas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en el Seguro Social para efectos de disminuir en un programa. Pero hay varias empresas, como bien dices, que tienen ese letrero de llevamos tantos días y da tristeza cuando veamos que están en el día cero o en el día uno. Fíjate que aquí te voy a hacer una pregunta que sé que no me vas a poder responder y yo necesitaría un psicólogo aquí que viniera y me contestara. Eso muy bien. ¿Por qué? Porque esto está muy interesante lo que me estás diciendo, pero tengo un... O sea, ya mi cabeza está en una bronca, porque yo como empresario, pues imagínate, no sé, algo con mucho riesgo. A la gente le compro sus protectores para los ojos, su mascarilla, su casco, sus botas, sus guantes, lo que se necesite que me marque. Pero tengo trabajadores que dicen, me estorban. No. ¿Cómo los convenzo? Sí. ¿Qué tengo que hacer como empresario para decirles que es por su seguridad? Sí, totalmente. Que tienen que hacerlo porque muchos van a decir, ah, es que es su bolsillo. Si hay un accidente, este, le va a subir y no quiere que le suba, es un tacaño. Si no hay accidentes, le va a bajar y entonces va a pagar menos. ¿Qué tengo que hacer para convencer a esa gente? Sí, 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 totalmente. Porque es un caso de negligencia y donde en esos casos de negligencia, incluso el patrón en el momento, si hubiera un accidente de trabajo, él lo va a asentar en un formulario, el ST7, en donde va a describir cómo sucedió un accidente de trabajo. Y he visto casos, por ejemplo, que en el hecho de que un trabajador no utilizó el equipo adecuado. El arnés. Exactamente. Y a lo mejor, previamente incluso existen los antecedentes, él ha levantado tal vez desde un acta administrativa. Tengo un documento en que muestro que yo al trabajador le di el arnés. Ok. Las instrucciones que le di que lo tiene que usar. Correcto. Las actas administrativas que le levanté por no usarlo. Exacto. Este, no sé, más elementos. ¿Me pueden servir esos elementos? Sí, de prueba para decir que la negligencia del trabajador y que llevó a lo mejor al accidente, no lo califique el seguro social como un riesgo de trabajo. Porque ese riesgo que lo calificara le estaría perjudicando a la empresa en tener un aumento en su prima en ese año. Entonces, esta es la parte que estaría el trabajador. Seguirá teniendo la atención médica. Aunque sea negligente. Aunque sea negligente. La parte médica no le va a desconocer. De hecho, él pudo haber tenido una enfermedad o accidente en su casa y también lo van a proteger. Pero sí el seguro que lo protege es distinto. El de enfermedades que el de riesgo de trabajo. Y lo digo porque, mira, hay una pequeña diferencia entre ellos. Y que no solo te dan la atención los dos, atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica. Pero ya lo que es la prótesis y ortopedia solo te la da riesgos de trabajo. Y esto es costoso. Y es algo que también en enfermedades a alguien ya no se le daría más atención que la simple urgencia en el otro. Si sería hasta que la persona pudiera incluso rehabilitar y recuperar movilidad. Estoy de acuerdo contigo, pero sigo con mi problema. Ok, ya vi la parte patronal y cubrí la parte patronal. Perdón por lo que voy a decir, pero ¿cómo convenzo a ese baboso? Yo quería decir una palabra. De que lo tiene que hacer porque es por su seguridad, por su vida. Porque hay gente que es capaz, de veras, créemelo, es gente que es capaz de cortarse un dedo por recibir una indemnización. Sí, también. Y lo he visto. También, también. Me ha tocado verlo. Sí, sí. Nada más porque lo indemnicen y no trabajar, es capaz de cortarse un dedo. Y dices, como ya lo dijera el filósofo de Ciudad Juárez, pero ¿qué necesidad? ¿No? Claro que sí. Sí, con ello, el tema del trabajador, pues, vamos, es por su bien el tema del uso del equipo. Debe de haber la capacitación, el darles a conocer el equipo, enseñarles a usarlos, pero sí tendremos que estar vigilando, haciendo actas, en un reglamento interno, incluso sancionando. Tener la comisión de capacitación, una comisión mixta de seguridad e higiene y de capacitación y adiestramiento. También, correcto, ambas, para que ellas… Y fíjate que son obligaciones laborales que no están en la ley del seguro social, pero que inciden en las obligaciones patronales ante el IMSS. Es correcto, es correcto, y con ello sería la forma de deslindar a ese accidente y vincularlo hacia el riesgo de trabajo que pudo haber sido ocasionado y en aumento por la empresa. Ok. Paco, fíjate que tú me contrataste, me contrataste con un sueldo de mil pesos diarios. Muy bien. ¿Qué obligación tienes ante el seguro social? ¿Tú le vas a decir al seguro social que me pagas mil pesos diarios o qué obligación tienes? ¿Cómo funciona? Fíjate que es a través del salario base de cotización. ¿No es mi salario diario? No es tu salario diario, porque el salario nominal, pues a lo mejor lo pactamos y debe de haber un contrato por escrito y darle copia al trabajador. Qué importante es lo que estás diciendo. Sí, el contrato es bien importante porque protege al patrón. A veces pensamos que el tema del contrato, que aunque no existiera, la realidad dice la Ley Federal del Trabajo, que existe el contrato por escrito, por duplicado y que se le extienda copia al trabajador. Pero si yo no le doy el contrato al trabajador, ¿el trabajador puede decir que el contrato fue verbal? El trabajador, la relación laboral existe y bastaría con que el trabajador muestre cualquier indicio para que con ello se le presume la relación laboral y el que tiene que probar lo contrario es el patrón. Oye, ¿y si el contrato fuera verbal, qué cláusulas tiene? ¿Las que yo, trabajador, diga? Sí, exactamente. Como bien pudo haber recibido cantidades por viáticos y los cuales los trabajadores los hacen pasar como si fueran sueldos. Ok, a ver, contrato laboral, contrato laboral verbal. Paco, tú eres una persona joven, no has llegado a los 40, estás por ahí de los principios de los 30, pero yo llego y digo que tú me corriste y tengo forma de demostrar que yo trabajaba contigo y que tenía yo 40 años trabajando contigo. Más de tu edad. Y además, pues gano 1.5 salarios míseros, perdón, salarios mínimos, que ya no son tan míseros, pero siguen haciéndolo. Sí, sí. Este, y pues digo que gano 100 mil pesos mensuales. Sí, sí. Pero como tú no tienes el contrato, yo tampoco, ¿qué va a pasar contigo para efectos de? Sí. Y además, pues tú agarras y dices, no, pues yo lo inscribí, mira, gana un salario mínimo, lo tengo en el seguro social con salario mínimo. ¿Eso es suficiente? No, no es suficiente, porque sí pueden existir elementos, a lo mejor que se les estén pagando y que no se dio de alta correctamente con el salario adecuado, las prestaciones, los conceptos variables. Entonces, todo ello puede ser elemento para que el seguro social pudiera también tomar acciones y cobrarle al patrón. A ver, explícame eso de salarios variables, muy interesante. Sí. ¿De qué se trata eso de salarios variables? Fíjate que por un lado tenemos la parte, el salario que se registra en el seguro social está clasificado en tres tipos de salarios. El salario fijo, lo cual cada modificación del salario fijo la hago a los cinco días que sucede la modificación. Y eso es porque es un salario que va a ser constante, que no se mueve, que lo pago siempre. Pero si tú me aumentas el sueldo de mil a mil doscientos, tendrías que presentar un aviso que cambio mi sueldo de mil a mil doscientos. Es correcto, y desde ese momento tu salario ya cambió. Y lo cual también quiero comentar algo porque es muy diferente. A veces nos vamos con el salario diario integrado de la Ley Federal del Trabajo, de los artículos setenta y dos, setenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. Y sin embargo el seguro social lo que toma es el salario y con elementos que puede no integrar conforme el artículo veintisiete de esta ley del seguro social. En esencia sí es lo que se paga por motivo de una relación laboral, pero también los conceptos que se manejan con ello, pues a veces el seguro social también tiene elementos y posiciones. Pero bueno, va a haber salario que se paga de forma variable como las horas extras, los fondos, una comisión, un destajo, también a lo mejor que te pago. Un premio por... Entre más trabajo, más te pago, más unidades produzcas, más te pago, más horas cubras, más te pago. Ese es un salario variable y el caso del salario variable, su aviso se presenta a los cinco días de terminado el bimestre. Porque voy a considerar el promedio de lo que se le pagó durante el bimestre de montos variables y se va a dividir entre el número de días del bimestre, lo cual me va a dar una cantidad diaria de cuánto equivale por esa parte variable. Ok, es decir, los meses nones, hoy estamos en mayo, ¿este mes se tuvo que haber presentado? Del bimestre de enero, febrero, marzo, abril. Y luego en marzo se va a presentar. Marzo, abril, a ver, en marzo presento el promedio del sueldo de enero y febrero. Correcto. En mayo, ahorita que estamos en mayo, el promedio del sueldo de marzo y abril. Eso. Ok, marzo tiene 31 días, abril 30, 61 días, entonces yo digo, te pagué 61 mil pesos de comisiones en ese bimestre entre 61 días, mil pesos más. Mil pesos diarios y se suman a la parte del salario fijo. Ok, híjole, entonces no está tan fácil, hay muchos detallitos que hay que compartir. Sí, porque ese salario no basta con decir ganas mil, porque de entrada tienes las prestaciones de ley, el aguinaldo, 15 días de aguinaldo en el año, cuando menos, puede ser que por contrato le paguemos más. O en el caso de la prima vacacional, tuvimos una reforma que en 2023 aumentaron los días de vacaciones y entonces la prima vacacional también ya subió. Entonces, entre más antigüedad tiene el trabajador, tiene un salario base de cotización más alto. Y esto es algo muy importante, a veces los patrones no se dan cuenta. Ellos piensan que el salario cambia en automático con el cambio de año y eso es un error, porque vamos a pensar en el momento que el trabajador cumpliera su aniversario, en automático ya está aumentando. Hoy día del maestro, felicidades a todos los maestros del país, pero en especial a los de la Facultad de Contabilidad de Administración de la UNAM, hoy día del maestro, yo tengo, hoy cumplí un año trabajando para ti. Eso, muy bien. Ya cambió mi salario y entonces mi patrón tiene que presentar un aviso. Exacto, por el primer año y lo cual es muy interesante, ya estabas cotizando y pagando sobre un sueldo con 12 días de vacaciones. Y aunque todavía no tienes derecho a disfrutar ninguno, pero ya para el Seguro Social se pagan en base al salario, tu aguinaldo, que tampoco no vas a poder disfrutarlo. Hasta diciembre. Hasta diciembre en los plazos, la prima vacacional y ya estoy pagando por ella. Pero hoy que cumpliste un año, entonces ya tienes derecho a dos días más de vacaciones. A 14. Y por esos 14 días, la prima vacacional del 25% de esos 14 días ya incrementó, aunque es ese poquito, pero por el número de días del mes y del bimestre, ese salario va a impactar en las cuotas. Oye, pero a ver, no, a ver, espérame un tantito. Yo entré a trabajar contigo el 15 de mayo del año pasado, me aumentaste el sueldo en enero, presentaste un aviso de cambio de salario en enero y vas a tener que presentar otro aviso de cambio ahorita el 15 de mayo, aunque no me cambies el sueldo. Sí, exactamente, porque ya también cambió en el elemento, que a lo mejor el aniversario del trabajador cambió el salario en su parte fija. Porque yo podía estar llevando, y esto es muy práctico, podemos llevar un factor de integración, ya hasta se oye del factor mínimo de integración con las condiciones mínimas laborales, pero por el hecho de que esté cambiando el aniversario del trabajador, ese factor ya cambió, ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Así es. O sea, del día cero, del día uno al día trescientos sesenta y cinco, tengo un factor de integración, y del día uno del año dos al día trescientos sesenta y cinco, el año dos, estoy cotizando con otro factor. Pero si tú como patrón me das otras prestaciones distintas al mínimo, tienes que cambiar los factores. También cambian porque puede ser que no te demos los quince días de aguinaldo, se pueden dar más. Treinta. Treinta días. O puedes dar una prima vacacional de un porcentaje mayor. Más alto, no el veinticinco más. O vacaciones, días un poco más a los que marca la ley. Eso es muy, muy favorable. En un patrón que va a tener a lo mejor contentos, leales, productivos a sus trabajadores, y puede darlo. Pero eso impacta en el salario base de cotización. Guau, entonces, eso de los factores, qué bueno que lo tocaste porque mucha gente, no me ha aprendido el nuevo, pero el anterior todo el mundo te decía, pues no importa, 1.0452, y aunque tengan diez años trabajando, siguen aplicándole 1.0452, y es falso. Era falso. Y es una forma de ver lo que los datos del seguro social le tendrían con los días del mes o del bimestre, con el salario base de cotización. Y como los porcentajes de las cuotas se mantienen durante esos periodos, pues le saldría como su recibo de pago cuántas serían las cuotas que tendría que cubrir. Lo único que no contempla son incapacidades médicas, faltas, y por las cuales el patrón debería llevarlo en un programa independiente. Pero es una buena costumbre que debe seguir el patrón de descargar del ITSE, el NIMS desde su empresa, por internet. Exacto. El EMA y el EVA, emisión mensual anticipada, emisión bimestral anticipada, y compararla contra lo que sale de su sistema único de autodeterminación, mejor conocido como SUA. Así es. Y si hay diferencias, dejar un papel de trabajo que marque por qué. Así es. Y fíjate que con este tiene un recuadro que dice, ¿cuál es el salario base de cotización? Le llama incluso el Seguro Social, le pone salario SDI como salario diario integrado, y a veces lo confundimos, pensamos, no es el de la letra del trabajo, es especial para el caso del Seguro Social, para la integración. Y que con este salario, lo que ahorita comentamos, el trabajador que pasó de un año a otro con un factor de integración, pues ya debería de cambiar, eso no lo conoce el Seguro Social. Eso no lo hace el Seguro Social y no está ni en el EMA ni en el EVA. Eso no viene en esa parte, ese salario va a pasar en automático. Si el trabajador tuviera el salario mínimo, vamos a pensar que también el salario ha aumentado cada año, en el último el 20%, y algunos patrones dijeron, no lo cambio, el sistema lo va a cambiar. Y efectivamente cambia en este aspecto, porque no puedes tener a un trabajador que ganara menos del mínimo. Y entonces se quedan con esa idea errónea de que el salario en automático cambia, pero no por lo que corresponde a aniversarios del trabajador. Las primas de antigüedad, las primas vacacionales y elementos, los conoce el patrón y él es cuando, en el momento que suceda, que lo cambia. Lo que voy a comentar puede sonar mal, pero a mí no me gusta que el Seguro Social haga esos movimientos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si esa persona cumple años en la empresa? Así es. Ya no puedo presentar un aviso de cambio con fecha primero de enero, lo tengo que presentar con fecha dos. Así es. Sí, porque el Seguro Social en automático le cambió el salario. Dices, perdón, pero está mal. Pues sí. Ese trabajador tiene cinco años conmigo y su factor de integración no es ese, y yo tengo que moverlo a tal determinado salario y no puedes presentar un aviso con fecha primero de enero porque el Seguro Social lo hizo. Así es, ándale. Y entonces tienes que presentarlo con fecha dos de enero y ya te quedaron las cosas mal, porque aunque tú le vas a pagar y para efectos del suelo vas a tener que declarar desde el día uno, aunque tu aviso está en el día dos. Entonces, ándale, no coinciden ahí las fechas, los periodos, y efectivamente son situaciones que entre que cambió el salario mínimo a partir del día primero del mes y el aniversario del trabajador y situaciones, por eso el patrón tiene que estar muy al pendiente, jamás confiarse en que esos documentos van a actualizar y van a hacer esa labor en automático. Entonces, tú me dirías que para evitar que el Seguro Social haga los movimientos el día primero, yo el día 31 de diciembre tendría que presentar esos avisos con fecha primero de enero. Así es. Ándale. Esa es mi obligación. Esa sería la obligación, el estar cotejando. Oye, Paco, déjame regresarme un poco y preguntarte. Tú dijiste cinco días para presentar el aviso de modificación de salarios. Así es. Y cinco días hábiles de cada mes. ¿Bimestre? De cada mes, no, para los bimestrales. Así es. De repente hay que ser un poco fatalistas y serle de abogado del diablo para que la gente mida sus consecuencias. Resulta que yo tengo personas con salario variable. Así es. Y el día primero de mayo, pues el primero de mayo es inhábil. Pero el dos de mayo uno de mis trabajadores sale de su casa y se accidenta. Ajá. Ok. Pero tiene salario variable y el quinto, está en el hospital y el contador, el quinto día hábil del mes, presenta la modificación de salario. Sí, sí. Y es hacia arriba. Híjole, sí, sí. ¿Qué sucedería ahí? Que el Seguro Social le va a pagar con el último salario que tiene registrado. En cuanto a las prestaciones. Sí. Pero le puede fincar un capital constitutivo proporcional. Ok, ok. O sea, imagínate que yo subí de sueldo, a lo mejor el bimestre anterior tuve muy pocas comisiones o nulas y entonces estaba yo con mi sueldo fijo. Así es. Pero el bimestre, marzo, abril vendí como loco y tuve unas comisiones altísimas y resulta que mi sueldo base de cotización se triplicó. Así es, ok. Entonces el Seguro Social va a decir, bueno, esta persona, este trabajado, este patrón, le triplicó el sueldo y no me presentó el aviso antes del accidente. Ajá. Determino el capital constitutivo y una tercera parte la paga el Seguro Social y dos terceras partes te la va a fincar. Ajá. A ti, patrón, como capital constitutivo. Ok, ok. Nada más porque presentó, oye, tengo cinco días para presentar el aviso. A ver, queridos amigos, insisto y se los digo a mis alumnos en clase, agarren su ley donde dice cinco días y bórrenlo. Táchenlo, así es. Táchenlo. Táchenlo. Pónganle un marcador de esos que no se pueda ver. Ajá, ajá, ajá. ¿Sí? No existen los cinco días. Sí. Si un trabajador renuncia o lo corro, ¿tengo que darlo de baja? Sí. Es otra obligación. También, porque si no seguiré pagando las cuotas en tanto yo no presente la baja del trabajador. Es un error a veces muy común y que se da cuenta la empresa en el momento que llega el pago de las condiciones. Ay, este baboso de recursos humanos o el contador no lo dio de baja. Así es, eso. Oye, Paco, fíjate que lo corrí. Sí. No me di cuenta, en recursos humanos no presentaron el aviso. Y cuando lo corrí se fue con su indemnización a tomar unos alcoholes. Ajá. Se accidentó. Híjole. O tuvo una congestión alcohólica y está en el hospital. Ajá. Y hoy lo quiero dar de baja. Híjole. No, pues, imagínate, la responsabilidad que guardo con él todavía mantiene a lo mejor la figura como trabajador y aumentará también la prima de riesgo. Claro. El Seguro Social lo va a calificar como un riesgo de trabajo. Mío, aunque el trabajador ya no esté laburando conmigo. Ya terminó y con esa liquidación se fue la celebrar y se accidentó. O le dio una congestión alcohólica. Ojo, un trabajador incapacitado no puedo presentar la baja. No, no, no. La podría presentar, pero el Seguro Social la va a dar como inválida porque va a decir, este trabajador está con incapacitado, no puede ser dado de baja. Sí, así es. Y entonces también me puede enfincar un capital constitutivo. Así es. Dios. Este, presenta, o sea, las bajas es, cualquier aviso al Seguro Social de un trabajador, alta modificación de salario es inmediato. 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 Sí. Sin embargo, hay un caso en el que yo quizá te diría, pregúntale a tu abogado. Ok. El trabajador abandonó o lo corrí. Eso. O el trabajador hizo algo indebido. Ok. Y estoy esperando a ver si me demanda o si hay algún proceso. Yo te diría, presenta la bajada inmediato como contador. Sí, sí, sí. Pero siempre le aconsejo a la gente, pregúntale a tu abogado. Tienes razón, sí. Sí, porque en eso lo que puede suceder es que si la empresa ya lo corrió, eso también brinda a lo mejor los elementos que a lo mejor está actuando mal la empresa. Y el tema de que si la empresa aún no lo ha corrido y a lo mejor está esperando el tema de que si la persona saber de él qué sucedió, evitar a lo mejor el tema de un despido injustificado, que me llevaría a pagar esa indemnización. Un aviso de baja ante el Seguro Social hace prueba de que lo corrige. De que lo corrige, sí. Sí, sí. Entonces hay que preguntarle al abogado y que el abogado te diga en qué momento darlo de baja. Es mejor, sí. Sí. Entonces esos cinco días, yo diría, a ver, renuncia no existen. Ajá. Alta no existen. Modificación de salario no existen. Algún momento en el que no sabes nada del trabajador. Sí, sí. Esos cinco días dependen de tu abogado. Sí, que él te diga mejor. El abogado es el que tiene que seguir los procesos para cuidar al patrón. Claro. Sí, porque puede ser que el trabajador incluso sí estaba a lo mejor hospitalizado, no se sabe de él. O a lo mejor lo que le pasó con lo que le sucedió al cardenal emérito de Chilpancingo, ¿no? Que no aparecía. Que no aparecía y no sabía dónde estaba. Ajá. Estamos en un país donde eso está sucediendo y entonces no puedo darlo de baja. Sí, sí, sí. Tengo que primero averiguar qué pasó y eso tendrás que volver a ver un abogado. Sí, estoy de acuerdo. Mira, ya llevamos al abogado, al psicólogo. Tenemos que trabajar en conjunto con muchos profesionistas. Sí, es un área que está, de verdad, requiere de la participación de diversos perfiles. Ok, ya hablamos mucho de, dice una pregunta y ya llevamos muchas obligaciones. Darme de alta, dar de alta a los trabajadores, calcular su salario base de cotización, pagar sus cuotas. Así es. Bajar el EMA y el EVA, compararlo con, fíjate, todo lo que llevamos. Pero creo que no es todo. No, 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 hay muchísimo, hay muchísimo. Porque fíjate que también existe hasta las figuras del dictamen. Y con el caso del dictamen me gustaría ver que, por ejemplo, en el mes de abril, para aquellos patrones que tienen más de 300 trabajadores están obligados a presentar un aviso a más tardar el último día de abril y para presentar el dictamen el último día de septiembre. Entonces también obligaciones de dictamen por efectos del Seguro Social también, también entra. Ok, oye Paco, fíjate que yo soy de esos patrones mañosos. Ok. De esos patrones que están mal asesorados. Ok. Que están asesorados por profesionistas egresados de escuelas patitos. No de la UNAM. No, claro. No, de la UNAM egresan. Muy bien. En cualquier licenciatura. Este, y a mí como patrón me dijeron, si un trabajador se te accidenta, no lo lleves al Seguro Social. No. No, no, no. Llévalo a un hospital privado y págale y que no se entere el Seguro Social. ¿Hay alguna obligación en esa materia? Pues, mira, fíjate que tendría toda la protección saber que si está en el Seguro Social. Y el tema a veces, tenemos la idea de que para evitar un accidente. O para evitar pagar más y que me suba la prima, no le aviso el Seguro. Y no, ese es un error, porque sería la manera, primero, para que el trabajador pueda tener todo lo concerniente, a lo mejor, al tema de hospital, cirugía, o a lo mejor lo que requiera, pensiones. Y hasta el pago de un sueldo. Pero, sí, también una... Al sueldo al 100%. Ah, eso también, la parte económica. Ahí hay mucho desconocimiento, los trabajadores, pues, bueno, la forma de cobrar y que si llegan a tener a lo mejor una incapacidad, que en materia de enfermedades te pagan a partir del cuarto día el 60% de tu sueldo. En riesgos de trabajo desde el primer día y con el 100%. Y es un pago económico que te van a cubrir. Pero el 100% del salario base de cotización, no del salario diario. Sí, es del salario base de cotización. De cotización, porque es el que está declarado ante el Seguro Social. Así es. Entonces, me están pagando el 100% de mi sueldo más mi parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional de esos días que yo no estoy laborando. Así es. Eso ya resulta ya una cantidad incluso mayor porque estoy recibiendo por adelantado la guía. Pero, además, la ley del Seguro Social tipifica como delito, como delito el no notificarle al Seguro Social los accidentes. Pero también, ojo, no somos abogados, pero hay que presentarle un aviso también a la Secretaría del Trabajo. Ok. Los accidentes hay que reportarlos a la Secretaría del Trabajo y al Seguro Social. Ok. Si tengo mi comisión mixta de seguridad e higiene y tengo mi comisión mixta de capacitación y adiestramiento, ¿cuál es el peligro de que yo le avise a la Secretaría del Trabajo que Juanito Pérez se accidentó? Se accidentó. Así es. Si lo tengo asegurado, ¿cuál es el problema de que le avise al Seguro Social que se accidentó? Me va a subir la prima. Ya nos dijo Paco que si yo le demuestro al Seguro Social que fue negligencia del trabajador. Así es. Estamos protegidos. Estamos protegidos. Eso a veces también es un documento que también le tienen miedo los patrones. Piensan que el llenarlo los están comprometiendo. Al contrario, es la forma de deslindar un riesgo de trabajo. Ese formato, ese T7 que te va a entregar el Seguro Social, te le va a dar al trabajador el Seguro Social para que se lo lleve al patrón, es importantísimo. Sí, bastante. Pero además es muy delicado y hay que saberlo llenar. Eso. Mucha gente lo llena diciendo, a ver, Juanito, ¿qué te pasó? Esto. Y ponen eso cuando ni al patrón ni a ninguno de las personas encargadas le consta. Ándale, también. Sí. Hay que redactarlo con base en lo que le consta al trabajador. Sí. Al patrón, perdón. Sí, sí. Si a mí no me consta lo que sucedió, ejemplo, el trabajador venía de su casa para acá y me dice lo que pasó y yo pongo eso. Perdón, patrón, ¿te consta? Sí, no le consta. No te consta, no puedes decir. Entonces, tendrías que empezar a redactar en ese formato ese T7. Narra el trabajador, señala el trabajador esto. A mí no me consta. Hay que tener cuidado cómo se llena ese formato. Ok, ok. Y más si el accidente es en la empresa. Si el accidente es en la empresa, tengo que decir quién tomó nota. Ok, ok. ¿No? Sí. Decir, a ver, ¿quién vio lo que, no lo que diga el trabajador? ¿Quién vio? ¿Quién lo vio? Ajá. ¿Y a quién se le reportó? Ajá. ¿Qué acciones se tomaron en cuenta y cómo lo narra la persona que lo vio? Nunca puedo ahí hablar en primera persona. Ok, ok. Sí, porque a menos de que el que lo firme es el que lo haya visto. Sí. Estaba presente el director de recursos humanos, que es el representante legal para estos efectos, y vio lo que sucedió, pues entonces sí tendrá que narrar en primera persona. Sí, pero si no. Pero si no, hay que tener mucho cuidado, porque lo que yo siente ahí va a servir para calificar el riesgo. Es correcto. Ajá. Y calificar si es un riesgo en trayecto, si no es riesgo de trabajo o es riesgo de trabajo o hay negligencia del trabajador. Entonces, es bien importante no llenarlo al ahí se va. Ajá, correcto. Sí, déjame ponerte un ejemplo. Yo tenía una persona, y este me sucedió a mí como patrón. Ajá. Tenía yo una persona que iba a limpiar la oficina y la tenía yo asegurada. Sí. Iba a limpiar la oficina tres veces por semana y nada más estaba cuatro horas cada vez. Entonces, la tenía yo registrada como jornada reducida. Así es. Ante el seguro, su único patrón era yo. Ajá. Los demás patrones no la tenían registrada. Se accidenta, le dice, pues es que iba yo al trabajo, a la ambulancia lleva a esta mujer al seguro social. Ajá. Y en el seguro social le dicen qué pasó, me accidenté, yendo al trabajo. Sí. Nuestros vecinos de facultad aquí al lado de la facultad de contraria de administración tenemos a los de trabajo social. Así es. Que son los que van a entrevistar a esta persona y van a hacer la investigación. Sí. Y bien, ya estamos involucrando. Otro perfil. Otro perfil. Ajá. Y entonces es el que va a calificar y va a decir algunas de esas situaciones y me mandaron el ST7. Y le pregunté, señora, ¿esto cuándo pasó? El martes. Sí, señora, nada más que usted viene conmigo los lunes, los miércoles y los viernes. Exactamente. ¿Qué hice? Narré, la señora viene conmigo lunes, miércoles y viernes y para constancia agrego una hoja de registro de asistencia. Es. Donde aparece que nada más viene el lunes, miércoles y viernes. La señora narra que se accidentó el martes tal y como lo señala el Seguro Social. Por lo tanto, efectivamente es un riesgo de trabajo, pero no conmigo. Así es. ¿Qué hizo el Seguro Social? Le preguntó esta señora. ¿Y dónde trabaja los martes? Ah, pues con Francisco Yáñez. Perdón que te hice el ejemplo. Sí, sí, claro eso. ¿Qué hizo el Seguro Social? Volteó con Francisco Yáñez y le dijo, el accidente es tuyo. Sí. Y le fincó en capital constitutivo. Así es, es correcto. Oye, pero la señora estaba asegurada por Salvador. Sí. Sí, pero en ese momento no. Sí, no era contigo. Así es. El Seguro Social de Salvador no te cubre a ti, Francisco, como patrón. Así es, es correcto. Entonces, aunque yo tenga dos o tres patrones, los tres me tendrían que asegurar. Totalmente. Cada uno inscribirte en el Seguro Social. Ok, a ver, Paco, tengo cuatro patrones y gano bien con los cuatro patrones. Mil quinientos pesos diarios por patrón. Híjole, muy bien eso. ¿Sí? Mil quinientos más mil quinientos son tres mil más otros tres mil son seis mil pesos. Ok. Ya para ir cerrando el tema. Seis mil pesos, ¿rebasa el tope de cotización? Veinticinco veces la UMA que se tendría. Son como, ¿qué? ¿Cuatro mil pesos más o menos? Fíjate que son, porque la UMA está en ciento ocho pesos y el monto de la UMA... Por veinticinco más o menos está como en cuatro mil pesos. Ok. Ok. Estoy ganando seis mil pesos. Ajá. Pero con uno, mil quinientos menos de veinticinco. Es más, con los cuatro gano lo mismo y con los cuatro gano menos de veinticinco UMA. Ajá. Pero la suma de los cuatro ya son más de veinticinco UMA. Sí. ¿Qué pasa aquí? Sí, es correcto. Aquí, aquí... Porque desde que aquí con esto cada patrón es independiente. Sí, pero hay un artículo treinta y tres. Ok. En la ley del seguro social que tendría yo que juntar a mis cuatro patrones y decirles, oigan, trabajo contigo, con él y con él y con ella y con los cuatro gano mil quinientos. Con los cuatro en lo individual no gano veinticinco. Ajá. Pero con los cuatro en total lo rebaso. Sí. Entonces, los cuatro en total tendrían que presentar un escrito al seguro social diciéndole, Salvador Rotter, trabaja conmigo, gana este sueldo diario. Sí. Y entonces el seguro social lo que haría, en el caso hipotético que estoy poniendo, de cuatro sueldos igualitos. Ajá. Yo dividiría las veinticinco UMAS entre cuatro y le diría a cada uno de los patrones, me vas a pagar seguro social sobre esa cuarta parte de veinticinco UMAS y no sobre mil quinientos. Y ya no le tengo que agregar nada. Pero qué interesante, muy bien. Ajá. Ese artículo treinta y tres de la ley del seguro social es un artículo muy útil. Ajá. Muchos casos de estas situaciones, el problema es que luego el seguro social te dice, sí te lo autorizo, pero no le bajes el salario. Ok. Déjale el salario. Sí. Y entonces, tú le dejas el salario, pero pagas con otro salario y todos los meses hay diferencias y el seguro social te manda un requerimiento. Ajá. Y todos los meses tienes que aclarar que ellos te autorizaron a pagar sobre un salario más menor. Tienes esa autorización. Entonces, ya tienes hasta tu escrito preparado nada más para que llegue la fecha de notificación y el número de crédito. Eso sí. Y vas y lo presentas. Es una monserga, pero sí funciona. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, sí se puede porque el trabajador, el máximo sueldo con el que yo voy a declarar a un trabajador es... Veinticinco veces la UMA. Agarra ciento ocho punto... Cincuenta y cuatro. Cuenta y cuatro por veinticinco y ese es el salario tope. Así es. Si el trabajador rebasa ese nivel de ingresos, ya ni le agregues la parte proporcional de nada. Así es. Ni variables ni nada. Ya. Hasta ahí llegó. Y si con los variables pasa de esas veinticinco, lo presentas en veinticinco. Es correcto. Ok. Paco, me están quedando unos cuantos minutos. ¿Alguna obligación más que se nos esté yendo muy rápido? Tendremos un par de minutos. Fíjate que sí estar muy al pendiente en el cotejo y sobre todo los avisos. Yo lo veo muy importante. La presentación de avisos es la comunicación que tenemos con el Seguro Social y para efectos de que ellos pues lleven a lo mejor el tema del control de esas emisiones que comentamos, el cotejo para pagar. No hay en el Seguro Social días adicionales, como en el caso de las contribuciones federales. Se pagan aquí el día diecisiete y lo único que las puede recorrer es que cayó en día inhábil y que se recorra al día viernes, sábado, domingo o día festivo y se recorra al día lunes. Así es. Pero si el lunes fue de esos lunes festivos, al martes. No más. No más. Y son los mejores cobradores, el caso del Seguro Social, porque ellos tienen. Y tal vez algo también muy importante. En materia de contribuciones federales y con Hacienda, tenemos un solo registro federal de contribuyentes. En el Seguro Social es, en el lugar en donde tus trabajadores estén prestando el servicio, podrás tener por cada uno de los municipios donde prestan el servicio un registro patronal. Y eso nos conlleva a lo mejor a que tengo varios registros. Hasta treinta y dos o más de treinta y dos, porque pueden ser por municipio, no por estado. Exactamente, es por municipios. El único lugar donde es uno solo es la Ciudad de México. ¿Te imaginas esas tiendas departamentales o esas tiendas grandes de abarrotes y frutas y verduras? Ah, bueno. Esas grandes cadenas que están por todos lados. ¿La cantidad de registros patronales que podrían tener? No, sí serían bastantes donde tendrían que cumplir y con ello, ligados un tanto a las obligaciones también locales de contribuciones y al Seguro Social, para que el trabajador tenga la atención, pero es una obligación muy diferente ahí tener el control de tantos registros. Y una más que me gustaría poner en materia de los servicios especializados, de subcontratación especializada, en el Seguro Social tenemos que estar al pendiente de, hay dos informativas, una le llamamos la de ICSOE, Informativa de Contratos de Obre Especializada, es la del Seguro Social. La del Infonavit es la del CISU, y la verdad ambas han sido un terror que son las cuatrinestrales. Y para eso sí les recomendamos, y ya con esto cierro, que vean el programa de principios de este mes que condujo el maestro Miguel Ángel Martínez U, que estuvo muy, muy interesante. Fíjate cómo los temas van ligados. Van ligados. Efectivamente. Paco, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias por que seguimos aprendiendo de ti. Eso. Gracias, Salvador. Es director general de Radio UNAM, Benito Taibo, director de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM, doctor Armando Tomé González, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad, doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorromontes, en la producción por parte del Departamento de Medios y Audiovisuales de la Facultad de Contabilidad y Administración, Nezahualcó, Yotjara, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, Alma Villegas y Pablo Santiago. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la CUAED. Recuerde, mañana a las 10 de la mañana, véanos en Mirador Universitario de la CUAED en una programación especial por Canal 22. Hasta la próxima. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Muy buenas tardes, buen provecho y recuerde, más vale prevenir que una auditoría.